El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a él Míralo a él Míralo a él Míralo con fe Y él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a él Él tiene poder Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo él puede hacer Míralo a él Míralo a él Míralo a él Él tiene poder Hermano Hermano En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer De sida Puede levantarte no sólo de esa silla O de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras Míralo a él Pero míralo con mucha fe Es Jesús el maestro y está aquí Clámane a él en este momento Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a él Míralo a él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo él puede hacer Míralo a él Míralo a él Míralo a él Él tiene poder Señor Queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí gracias Dios tan cierto como el aire que respiro alabado seas tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo Espíritu de amor sopla Espíritu se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor el tiempo salienta la vida y la voz se siente su Espíritu de amor que eres santo Señor santo, santo, santo mi corazón me adora mi corazón solo sabe decir santo, santo eres tú y adoramos oh Dios porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí se siente su presencia siento como en el aire y te respiro alábalo siento como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús mi Salvador Jesús está aquí me postro Señor tan cierto como en el aire que me despido tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo su Espíritu está aquí llena la paz de la tierra se siente su presencia entre nosotros sopla Él es quien nos alienta y santifica hoy se siente su Espíritu de amor santo 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 eres tu corazón te adora si señor tu corazón solo sabe decir santo santo eres tu corazón te adora te adora te adora te adora El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe, poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré en Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Espíritu de Dios Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Dile al Espíritu de Dios. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios. Llena mi vida. 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 Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora Espíritu de Dios, unge mi vida Unge mi alma, unge mi ser Espíritu de Dios, unge mi vida Unge mi alma, unge mi ser Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Dile, sáname ahora, en este día, sáname Tú, díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Espíritu de Dios Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios llena mi alma, llena mi ser lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios lléname por tu bondad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, Espíritu de amor, ven a morar, maranata Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor, ven a morar, maranata Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ámame, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena miixer, llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Espíritu fluye, fluye, Espíritu fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu fluye, fluye, aquí en mí. Fluye, Espíritu fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, 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 unge, unge, Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme. Díselo, unge, díselo, ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Unge, Espíritu, ungeme, una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, Si le pides que fluya, que sople, que unge, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge. Sáname, sana, Espíritu, sáname. Ven, Espíritu, sáname. Ven, Espíritu, sáname. Ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, Señor. Ven, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, llénanos, ven, Espíritu, sáname, ven, sobre toda la iglesia, ven, sobre toda la iglesia, santa, católica, apostólica, y una. Ven, Espíritu, sáname, ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu, sáname, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Tu llamado Paracrito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros por la fe y por el amor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Y tócame, lléname, y tócame, lléname de ti, Espíritu Santo. Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo. Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócame, lléname, lléname de tu presencia, te queremos sentir. Espíritu Santo, tócame, lléname, lléname, te quiero sentir. Queremos sentir, Espíritu Santo, újeme, satúrame, te quiero sentir. Espíritu Santo, tócame, satúrame, te quiero sentir. Y tócame, lléname, tócame, lléname de ti, Espíritu Santo. Tócame, lléname, tócame, lléname de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, oh, se abren los cielos en este lugar, oh, porque se ha levantado un altar de adoración. Se ha levantado un altar solamente para darle gloria, solamente para darle toda la alabanza. Un Espíritu Santo toma control en esta hora, en este lugar. Se ha levantado un altar para adorarte, para bendecir tu santo nombre. Hoy declaramos la bendición sobre tu vida, hoy declaramos la bendición sobre tu hogar, hoy declaramos libertad, sanidad y liberación, Espíritu Santo. Tócame, tócame, lléname, tócame, lléname de ti, Espíritu Santo. Tócame, 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 lléname de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti. Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este lugar, su presencia inunda, atmósfera de gloria sobre este lugar. Ahí está sanando, ahí está liberando, oh, mal de ti, Espíritu Santo, mal de ti. El Espíritu Santo. Sigamos pidiendo el don del Espíritu para que nos acompañe y nos ilumine. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden en el nombre del Señor. Acompáñame, acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, venden. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden. En el nombre del Señor, santifícame. Santifícame, transfórmame, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, venden. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, en el nombre del Señor. Resucítame, resucítame, conviérteme, todos los días, gloríficame, renuévame, Espíritu Santo, venden. Ven Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme, renuévame, todos los días. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Acompáñame, transfórmame, toma mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo, venden. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor. Precioso Señor. Consolador. Venirás. Venirás, morada en mí. Sáciame de tu amor. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor. Precioso Señor. Dulce manantial. Que brota el corazón. Que brota el corazón, oh Rey celestial. Bienvenido, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor. Precioso Señor. Precioso Señor. Precioso Señor. Precioso Señor. Precioso Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Oh Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en este lugar Muévete en este lugar Muévete en este lugar Toca mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí oh Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consular, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consular, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh Dios Espíritu, 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 muévete en mí, Cuando evangelicemos en nombre de nuestro Dios, oh muévete oh Dios, Espíritu Santo glorificate en cada uno de nosotros. Amén. 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 Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname de ti. Enciéndeme Señor, préndeme fuego, quiero anunciarte morir por vos Lléname, lléname con tu presencia, con tu poder Lléname, lléname, lléname de ti Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder Lléname de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Muévete en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en este lugar Que haya paz Que haya paz Que haya paz Que haya paz en este lugar Que haya amor 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 en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Quédate en este lugar. Música Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, me enamora, ven hacia mí. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, me enamora, ven hacia mí. Ven, Espíritu de amor, ven. Sigamos pidiendo el don del Espíritu para que nos acompañe y nos ilumine. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Santifícame, transformame, tú cada día, santifícame, transformame, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, En el nombre del Señor, resucítame, resucítame, conviérteme, todos los días, todos los días, gloríficame, denuévame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, En el nombre del Señor, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. en nombre del Señor, acompáñame, transformame, toma mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Llename, 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 llename de Ti. Lléname, 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 Lléname de Ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Lléname, 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 Lléname de Ti. Lléname, 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 Lléname de Ti. Lléname, 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 Lléname de Ti. Lléname, 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 Lléname de Ti. Lléname, 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 Lléname Venga, 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 V Ven, ven, Espíritu Santo, ven. 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 Ven, ven. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!